Soy el profesor Luis Ruiz, que clases va a domiciliar, y aún más vez te lo comprobaré, soy experto en teoría, el solfeo y la clase va a comenzar. Corre mi paso lácido, corre mi paso lácido, re mi paso lácido, re, re mi paso lácido, re, así no es, me desgracíe, vamos de nuevo otra vez, re, 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 re Y aunque estudé, ahora cambié por la lección 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 ¡Adiós!